Nueva oferta educativa. Convocatoria al proceso de admisión nivel licenciatura 2018-2019. Ciencias Políticas y Administración Pública. Escuela de Ciencias Administrativas, subsede Chiapa de Corzo. Registro de aspirantes del 21 de mayo al 25 de junio. www.unicach.mx Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Joven Universidad Chiapaneca con experiencia y calidad educativa.